Vámonos a ver a una cumbia, una cumbia mamalona Suena la guitarra Mira nada más que bonito suena la guitarra Que se vaya para producción de CNA Que se abra la rueda Ahí se apanacar los dolores Con sus compañeros que la canción de porqué ¡Grupo caro! ¡Dale, vinio! ¡Dale, papá! Dedícaselo para el chico de Reven Arcángel Urbano Siempre con el lechugo Ahí está para tacos, el buen pasor La gente de Guadalajara Y la tequenía salgudita, Sadeo ¡Échale, papá! Región Zona y Dena TV ¡Llévate la paz! ¡Llévate la paz! Para el famoso Moro Peligro Ahí se apanacen en Segola Para Alan Herrán El Borreca Arreño Para el famoso Goco Todo la gato de Samuel Avisa Próximamente contamos con nuestra presencia ¡Ay, ay, ay! ¡Súbele, Virre! ¡Súbele, papá! ¿Cómo nos atienden en este lugar? ¡Dale, Luisito Rey! ¡Ya te la llevas en mamá! ¡Él es Luisito Rey! ¡Se la está llevando chulo allá en el Distrito Federal! ¡Ahora! ¡Mira qué bonito! ¡Que se abre la rueda! ¡Toda la gata de San Nicolás, Buenos Aires, Puebla! La única conferencia de personas ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, pareja! ¡Anda chulo, güey! ¡Mira qué chulo, güey! ¡Ahí eres! ¡Así llora la guitarra! ¡Así llora la guitarra! ¡Súbele, papá! ¡Dale, Llerón! ¡Dale, con sabor, papá! ¡Dale, Llerón! ¡Aguéntala! ¡Aiso para el maestro, la burra! ¡Aguerra! ¡Mira cómo suena esa bonita guitarra! ¡Y toda la quinta del seco, el sonidero se ve! ¡Dale, papá! ¡Así suena y llora la guitarra! ¡Ahí atrás! ¡Oye, que se ha morcido, mira! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Oye! ¡Ahí eres! ¡Todos mi cartas del seco, verá! ¡Con todo el sentimiento! ¡Ahí está para Lleti y Fabián! ¡Todos la taquería, los gallos! ¡Ay, antes coco! ¡Échale, papá! ¡Ahí eres! ¡Ale, Llerón! ¡Así se abre la rueda! ¡Todos mi cartas de ritmo urbano te ves! ¡Ahí, ahí! ¡El seco te deja! ¡Échale mi rey! ¡Ahora! ¡Que suene la guitarra! ¡Que llore! 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 ¡Suéltala, mamá! ¡Ahora! Dedícaselo para José Pérez Toda la quita es a Monterrey, si te llaman Oye, pero que es amorcita, mira ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala, papá! ¡Suscríbete a la región solidaritaria! ¡Suéltala, mi rey! ¡Allá para el patrón, Segundito Sardeo! Santiago Ternanco, contaremos que la presencia El sonido Fonio 93 y el sonido Caballero